Más y más El término correcto que está en la ley es el director municipal y ese director municipal de Quitasueño ha dicho que en una ocasión recientemente él le había comunicado al alcalde de Jaina y también a obras públicas sobre la importancia de corregir un problema, de corregir un problema que hay en ese tramo de la autopista Duarte. Que ese problema le decía el síndico de Quitasueño al síndico de Jaina y a obras públicas. Que ese problema que está ocurriendo podría provocar una tragedia. Y como usted sabrá, el síndico de Quitasueño no le quitó el sueño a nadie. Se quedaron igualitos. Obras públicas y también se quedó igualito el alcalde de Jaina. ¿Cómo? Que el alcalde de Jaina solo sabe atender sus bancas. Bueno, esos son los alcaldes. ¿Qué ponen los pueblos? ¿Qué podemos hacer? El caso es, señores, que el alcalde de Quitasueño le planteó lo que había. Le dijo tanto al síndico de allá, de Jaina, como también le dijo, también le dijo al ministro de Horas Públicas que ahí había que hacer algo urgente porque si no, si no, iba a ocurrir una tragedia. Pero nadie le hizo caso. Y hoy ese alcalde, ese alcalde de Quitasueño está dolido. Y se le ve la tristeza por esta tragedia que ocurrió la mañana de este miércoles y que produjo la muerte de nueve personas. Dice el alcalde del Distrito Municipal de Quitasueño, Antonio Brito Rodríguez, muy afligido se veía y dijo que en varias ocasiones había advertido a las autoridades que pasaría una tragedia como el accidente ocurrido en la mañana de este miércoles entre un minibus y una patana. El síndico explicó que el accidente pudo haber sucedido debido a unas aguas residuales que pasan por encima de esa vía y que en varias ocasiones han intentado limpiarlas, pero que supuestamente se lo habría impedido el alcalde de Jaina. Le hicimos un llamado al alcalde municipal de Jaina, Osvaldo Rodríguez, y le advertimos que en este lugar iba a pasar un accidente producto a que él le impedía de que un agua negra que sale de la puerta de EGI se limpie, porque para limpiar esa tubería hay que hacerlo desde el municipio de Jaina. Y ese hombre, que así es como le voy a decir, ¿sabes cómo le digo? Ese hombre del diablo, que así es que le voy a decir, se ha impedido que el ayuntamiento de Quitasueños haga esa limpieza, expresó Brito Rodríguez. Agregó que en los últimos 12 días en ese trayecto de Pedra Blanca a Quitasueños han pasado más de cinco accidentes que involucran patanas. De acuerdo a testigos, el autobús estaba estacionado recogiendo pasajeros al momento de ser impactado por la patana cargada de cemento que viajaba a una alta velocidad. Bueno, el 911 informó que envió al lugar 17 ambulancias para trasladar a los heridos a diversos hospitales. Señores, hay que oír cosas, pero usted escuchó esto, que un alcalde no quiso que otro alcalde hiciera un trabajo porque había un problema y no dejó que limpiaran eso. ¿Y qué dice el alcalde de Jaina refiriéndose a esto? Osvaldo Rodríguez, el alcalde de Jaina, tildó como unas declaraciones de interés político y con intención de dañar su gestión las acusaciones hechas en su contra por el director de la Junta Municipal de Quitasueños, Antonio Brito, quien lo señaló de supuestamente impedir de limpiar la carretera donde hoy ocurrió un accidente entre una patana y un minibus cargado de personas. Osvaldo Rodríguez manifestó que se trata de unas declaraciones políticas ya que, según dijo Antonio Brito, está aspirando a la alcaldía de Jaina por el partido Fuerza del Pueblo y otro movimiento y que supuestamente tiene el objetivo de dañar su gestión. Eso no es verdad. Es lamentable ponerle un interés político a un accidente trágico. Ante la afirmación de que supuestamente por la carretera Sánchez pasan aguas residuales que, de acuerdo con Brito, habían provocado la tragedia, Rodríguez manifestó que no es cierto que citan esas aguas negras. Te puedo confirmar que por ahí no hay agua en esa calle, agregó. Sotubo, que además de que no hay aguas negras, la autopista no le compete al alcalde, sino al Ministerio de Obras Públicas. No le he impedido nada porque él está en su demarcación y yo en mi demarcación no hay forma de impedir nada. Además, la parte territorial está delimitada, dijo Rodríguez, ante la acusación de Brito de que supuestamente le había impedido limpiar la carretera. El accidente que ocurrió a las ocho de la mañana en la carretera Sánchez, en el tramo Quitasueño de Jaina, provincia de San Cristóbal. Brito manifestó que había advertido al alcalde de Jaina de que en el lugar podría pasar un accidente trágico. Ahí está, señores. Antonio Brito también es vicepresidente de la Federación Nacional de Transporte y la Nueva Opción, FENATRANO. Vamos a esperar a ver en qué para todo esto. Lo que yo sí creo es que las autoridades tienen que tomar el control. Usted no puede tener en las carreteras de este país un peligro latente de vehículos con un cargamento como el que llevaba esta patana. Y muchas veces vehículos que no están en condiciones, vehículos que no son chequeados adecuadamente, porque algunos dicen que al parecer a la patana se le dañaron los frenos, pero es que aquí no se revisan los vehículos. Y un vehículo cargado debe tener cierto control. O a veces uno ve vehículos pesados a una velocidad tan excesiva que uno se pregunta, ¿y si se le presenta una emergencia? ¿Cómo se van a parar? Es duro, muy duro lo que está pasando en este país con los accidentes. Yo le digo a la gente, si la cosa sigue como va, uno va a tener que dejar de salir a la calle. Porque como eso es todos los días, todos los días un muerto aquí, un muerto allí, una tragedia, tragedia, tragedia. Es duro, muy duro lo que se está viviendo. Y este país está totalmente desacreditado por los accidentes. Es tiempo de tomar medidas, es tiempo de controlar esto. No se puede seguir como estamos. Algo hay que hacer. Y le corresponde a obras públicas, a los ayuntamientos, a todo el mundo le corresponde. Si usted ve que hay un sitio por donde los vehículos andan a gran velocidad y es dentro de la ciudad, póngale un policía acostado, ponga un obstáculo, ponga lo que sea. Si usted ve que están echando competencia de motocicletas, póngale lo que sea para que elimine eso. Porque ese es otro caso muy lamentable. Aquí han fallecido muchísimos jóvenes en competencia de motocicletas. Y cuando uno habla con estos jóvenes para decirles que no se pongan así, que necesitan de hacer competencia, que no hagan ese tipo de competencia, que eso es muy grave, los jóvenes se burlan de uno y siguen igualitos. Jóvenes que se han accidentado y uno lo ha aconsejado para que no vuelvan otra vez, ya están echando competencia de nuevo. Miren, aquí en la última semana ya van dos jóvenes muertos por estar levantando motores y echando competencia. Eso es una tragedia tras otra. Y no vale que le aconsejen, no vale que le digan. Uno no encuentra cómo hacerlo, pero es muy grave. Además de las competencias, que no es solamente que se vaya a matar el que está en la competencia, es que pone en peligro a los otros también. Es una calamidad lo que está pasando en este país, que no hay conciencia. Yo digo que se le ha perdido el amor a la vida en muchos aspectos. Seguimos como hace.